Esta historia se ubica en el planeta Eternia donde está el castillo Grayskull, que quiere ser gobernado por Skeletor y sus secuaces, pero hay un príncipe llamado Adam que en realidad es He-Man, el más poderoso del universo. Solo 4 seres conocen la identidad secreta de este héroe, ellos son los guardianes de Grayskull, que protegen el castillo porque quien gobierne ese castillo tendrá el poder de ser el amo del universo. Todo esto empieza cuando Skeletor engañó a la hechicera de Grayskull con un falso He-Man y la atrapan, él trata de tomar el castillo pero no viene solo, viene con todo el ejército de la montaña serpiente. Entre tanto, Adam y el resto de la pandilla estaban en una ceremonia y la hechicera lo llama telepáticamente y él alerta a todo el ejército y se convierte en He-Man junto con su tigre, Kringer, que es un cobarde pero con los poderes de He-Man se le pasa y es más valiente. Skeletor está en el sótano del castillo donde aguarda toda la magia de Eternia, Skeletor ataca a Musman y He-Man se cabrea, pero es una trampa ya que al usar la espada para eliminarlo, él se ubicó estratégicamente y en realidad He-Man la usó como llave para abrir lo que contiene los secretos de Grayskull. Ese poder se libera en forma de explosión y He-Man usa la espada para contenerla, pero eso revela su identidad y lo destruye a él y a Skeletor. Aparte de eso, destruye la espada que es el puente que trae la magia a Eternia. El rey se entera que su hijo era He-Man y que falleció y echa al líder del ejército, Duncan y Tila se enoja igualmente. Ella renuncia y hace encargos por dinero. En uno de ellos se va a un destincor donde encuentra un guante de blowhila. Cuando lo llevan al templo, una anciana les pide rescatar a un cáliz de la montaña serpiente. Ella va allí y recuerda momentos con He-Man. Se encuentran con una puerta con muchísima mejor seguridad de la que la recordaban y así que ingresan por debajo de la tierra. Ven una ceremonia donde un hombre común se convierte en soldado de la placa madre porque estos villanos ya no creen en la magia. De momento, ahora la tecnología es la que les permitirá tener el control. Tila distrae a todos mientras su compañera va por el cáliz y logra obtenerlo y juntas escapan del lugar. Van a llevarle el cáliz a la anciana y ella les dice que completen el trabajo llevándola a Greyskull y les pagará el doble. Como por el dinero baila el perro, aceptan. Ya en Greyskull se dan cuenta que la anciana es Eveline, secuaz de Skeletor, pero esta vez no va como villana ya que la hechicera le pide proteger la magia de Eternia ya que la espada es la llave de toda la magia para restablecerla a su manera normal deben juntar las dos hojas de la espada y la hechicera se lo pide a Tila. Ella no quiere pero el gatito la convence así que se van en busca del padre de Tila quien puede forjar la espada. Eveline se les une ya que tiene intereses en común esta vez. Ella depende de la magia. Los de la montaña serpiente están atacando una aldea y allí está Duncan y ellas lo encuentran y lo reclutan. El tipo ya está un poquito viejo. El caso es que las lleva donde Orko que como ya no queda magia en Eternia está muy débil. Tila dice que Roboto quien posee los recuerdos de Duncan sabe como forjar la espada y le dice a Duncan que más bien vaya a Greyskull porque la hechicera está muy débil y solo la protege Kringer y los de la montaña serpiente podrían atacarla en cualquier momento. Yorko las acompañará a ellas. La primera parte de la espada está en Subtermia que es básicamente el infierno de Eternia. Ellas van de camino pero los acuáticos liderados por Merman las atacan pero allí llega Duncan para ayudarlas. Eveline le dice a nuestro villano que las lleve a Subtermia y lo liberarán sano y salvo. Duncan regresa a Greyskull y ellos se adentran a la tierra de los muertos. Eveline y Orko son llevados a una ilusión a Trolla, la tierra de Orko, y el resto son llevados a una zona desierta. Mientras tanto, Tila es guiada por unas luces a donde se encuentra la espada guardada por Keldor. Él le dice que le dará la espada a cambio de su miedo. Eveline y Orko están lo más de bien hablando de la importancia de la magia y la autoestima cuando son atacados. Mientras eso sucede, Tila combate contra un malvado He-Man y el resto del equipo lucha contra zombies, bestias de la sombra les llaman, que se alimentan del miedo. El malvado He-Man resulta ser la materialización del miedo de Tila y le recarga lo mal que ella se sintió al saber que le habían ocultado el secreto de su identidad. Luego se convierte en ella misma diciendo que le teme más bien a su destino. Ella dice que controla su poder, su fuerza y su miedo y se vuelve repoderosa, ya que ahora puede controlar sus miedos. Así que recupera la espada y trae de vuelta al equipo. Ella le entrega esa mitad a Eveline, pero cuando estaban por salir, Keldor los ataca y se atrapa y entra en acción Orko, que al atacar a Keldor perece en una explosión, otra explosión, uno menos para este equipo. Ellos escapan a Preternia, el cielo de Eternia. Tila cree que la alianza fue un error y van a pelear, pero justo se encuentra con He-Man, quien les dice que es un poquito difícil salir del cielo, ya que solo llegan más no salen, pero van a buscar la forma en la que puedan hacerlo. De pronto están en una cacería buscando Grayskull, el primer He-Man. Allí, todos los He-Mans están en la competición, todos con sus mejores formas, excepto Ada, el único guerrero que eligió su forma más… normal, por decirlo de alguna manera. Nuestro robot logra forjar las mitades de la espada en una sola, pero nuevamente otra explosión y Roboto fallece, aunque es una simple máquina, pero se había robado el cariño de todos. He-Man está considerando volver de la muerte a Eternia ya que debe invocar el poder de Grayskull, le dicen que hubo guerreros antes de él y lo sabrá después, pero también que si regresa de la muerte es muy probable que no pueda volver a Preternia cuando vuelva a morir, pero no les hace caso y regresa de la muerte a través de un sendero que une a Preternia con el castillo, al llegar allí justo está siendo atacado por los de la montaña de la serpiente, pero se van rápido y todos se ponen contentos al volver a ver a Adam, así que él invoca el poder de Grayskull y la magia vuelve a Eternia. Pero así como He-Man volvió de la muerte, adivinen quién lo hizo también… ¡Exacto! Esqueletor, que ataca a Adam y toma su espada. Resulta que Esqueletor en el momento de la explosión, buscó refugio en el cetro de Evelyn y estaba buscando el momento justo para salir de atacar, luego invoca el poder de Grayskull, convirtiéndose así en el amo del universo… ¡Y así nomás! Termina la primera parte de esta temporada. Suscríbete para más resúmenes de tus series y películas favoritas. Mi nombre es Alejandro Solanz y nos vemos en el próximo resumen. Deja un comentario de las teorías, de lo que esperas de la segunda parte, de lo que de pronto me saltee un poquito o de pronto lo que más quieren ver a profundidad de esta serie Masters of Universe.